Ullano la Chiesa junto con Otranto, Giurdiñano, Poyardo y Murolechese. En los últimos años, la comunidad de Ullano ha apoyado diversas iniciativas nacionales e internacionales a favor de la cooperación entre los pueblos del Mediterráneo. De hecho, el municipio forma parte del renombrado circuito Ciudad por la Paz, promovido por la Coordinación Nacional de Autoridades Locales para la Paz y los Derechos Humanos. La industria turística se está consolidando con gran profesionalidad en el territorio de Ullano, una realidad particularmente animada por el trabajo de numerosas instalaciones de alojamiento familiar y actividades agrarias que se han centrado en la mejora de la biodiversidad y los productos típicos. Recientemente, varias fincas han sido rehabilitadas en el área turística, hoy en día capaces de combinar los valores de la tradición con la innovación. La presencia de visitantes y vacacionistas se justifica por la genuina belleza del paisaje de Ullano-La Chiesa, un patrimonio caracterizado por la magnífica campiña que se extiende alrededor de la ciudad. Antigua es la presencia del hombre en este territorio, como lo sugiere la presencia del menhir San Giovanni Malcantone, entre la arquitectura megalítica más alta de la provincia de Leche. El megalito se encuentra cerca de la granja abandonada homónima en la Edad Media y a lo largo de la ruta de un camino de vasos de la época rumana, probablemente una vez conectado a la red de carreteras Trayano-Cálabra. Los olivares son los protagonistas de la belleza del patrimonio paisajístico y los majestuosos árboles dan testimonio de la vivacidad de la economía agrícola que durante siglos se ha concentrado en la producción de aceite y cereales. Con sinergia, la arquitectura rural tradicional puntúa los vastos fondos agrícolos y, admirablemente, los espacios verdes están salpicados por las paredes de piedra seca o adornados por las antiguas payare, expresión típica del paisaje del Salento. La cultura del olivo en Ullano-La Chiesa es muy animada. No es casualidad que el municipio se adhiera al Circuito Nacional Città del L'Olio, una organización que se ocupa de la protección y promoción del aceite de oliva virgen extra italiano. La experiencia culinaria de la Sociedad Agrícola Pastoral se combina con la herencia religiosa que en Ullano se manifiesta cada primavera durante las Tablas de San José. Los días 18 y 19 de marzo, con motivo de la Fiesta de los Santos, la comunidad coloca grandes mesas abiertas al público, llenas de productos típicos locales y sabores antiguos del Salento. La historia de la comunidad ullanese está llena de encanto, una síntesis milenaria de las culturas europeas que se han encontrado a lo largo de los siglos en la Franja Salentina. La historia de la Fiesta de los Santos, La historia de los Santos,